La historia es fascinante porque siempre hay algo nuevo que aprender sobre un individuo o un acontecimiento. Únete a nosotros mientras exploramos 20 datos históricos que te perturbarán. Quinshi Huang China tiene una historia de 5.000 años, pero antes de la dinastía Qin, que comenzó en el 221 a.C., el concepto de China era muy diferente a lo que conocemos hoy. China, al igual que Europa durante la Edad Media, estaba gobernada por el feudalismo. La capital estaba dirigida por un solo rey, mientras que los duques rendían homenaje y respeto a cambio del privilegio de administrar sus propios estados vasallos. La dinastía Zhou fue la última de los reinos feudales de China. Comenzó aproximadamente hace 3.000 años y duró aproximadamente 800 años. Sin embargo, en la segunda mitad de la dinastía, los reales Zhou perdieron todo el poder político. El verdadero poder estaba en manos de los duques, quienes empezaron a llamarse a sí mismos reyes. Los estados más grandes conquistaron a los más pequeños, y después de cientos de años, China estaba controlada por siete reinos, los estados combatientes. Quinshi Huang estaba preocupado por el futuro de su reino e hizo todo lo posible para evitar que se desintegrara. En el proceso, no solo unificó el territorio de China y estableció un gobierno central fuerte, sino que también requirió la estandarización del idioma chino. Los caracteres que la gente usaba para escribir serían los mismos dondequiera que fueran, independientemente de su dialecto hablado. El sistema legal de Qin era excepcionalmente riguroso. Incluso las infracciones leves podrían resultar en graves sanciones. Qin Shi Huang murió en el 210 a.C. Fu Su, su hijo ilustrado, debería haberlo reemplazado. Pero después de años de conflicto, los burócratas de Qin eran hombres duros que buscaban beneficio y poder. Se apoderaron del poder y llevaron a Fu Su a cometer suicidio. La dinastía Qin duró solo 15 años antes de colapsar. Sin embargo, la autoridad central, la majestuosidad imperial y la unidad cultural que estableció, perduraron por más de dos milenios. El término china se deriva de la pronunciación chi-che de la q en Qin, y los historiadores hoy se refieren a Jing Cheng como Qin Shi Huang, el primer emperador. Vendaje de pies en China Se han publicado impactantes fotografías que revelan la terrible realidad de la antigua práctica china de vendar los pies. La técnica, que se llevaba a cabo en niñas de tan solo 4 años, implicaba fracturar los dedos para manipular los pies en una forma de loto. El vendaje de pies, como se le conoce, se practicaba originalmente hace mil años. Fue normal durante siglos antes de ser prohibido en 1911. Se volvió popular entre las cortesanas después de que un emperador de la dinastía Tang se enamorara de una amante que tenía pies pequeños y los envolviera en seda mientras bailaba. La técnica se volvió común entre los artistas de la corte de la clase alta, pero rápidamente se extendió a otras clases. Moldear el pie en forma de loto requería cortar las uñas de la niña muy cortas cuando tenía entre 4 y 9 años, y luego envolver firmemente el pie en vendajes. Comúnmente se hacía en invierno cuando los pies estaban adormecidos, lo que hacía que fuera ligeramente menos doloroso, pero seguía siendo un evento extremadamente angustioso. Tener pies en forma de loto se consideraba una señal de riqueza y belleza. Sin embargo, solo las niñas estaban expuestas a este procedimiento. Aunque el vendaje de pies ocurrió en todos los grupos socioeconómicos, fue particularmente popular en hogares más ricos que podían permitirse no trabajar. Una vez que un pie estaba vendado, era casi imposible desandarlo. Ahora solo hay un puñado de mujeres ancianas que se sometieron al procedimiento y han sufrido dolor y discapacidad de por vida como resultado. Las imágenes representan los horrores del vendaje de pies durante la dinastía Qing, que gobernó desde 1644 hasta 1912. Después de que terminó su autoridad, la vida en China cambió drásticamente y muchas tradiciones antiguas, incluido el vendaje de pies, se perdieron en la historia. Verdadero propósito de la Gran Muralla China La Gran Muralla ha sido construida y renovada a lo largo de los años para proteger a China de los ataques del norte, pero también ha estimulado el comercio internacional y la migración, lo cual no se anticipaba. Fue creada hace 2200 años debido a la necesidad militar para enfrentar a los antepasados mongoles de Genghis Khan. Su construcción fue un triunfo de la ingeniería militar. Ahora se ha convertido en un símbolo nacional y en el destino turístico más popular de China. Las naciones vasallas en la frontera norte de la línea de lluvias de China necesitaban urgentemente un sistema defensivo integral para proteger el territorio que habían ganado. La primera Gran Muralla se construyó en ese momento para protegerse contra el saqueo oportunista. Con la expansión y migración a regiones occidentales, la Gran Muralla se extendió hacia el oeste a lo largo del corredor Hexi, facilitando el surgimiento de la Ruta de la Seda. Desde el siglo XVIII, la Gran Muralla de China se ha visto como un símbolo icónico de la dominación y autoridad china. Por lo tanto, numerosos emperadores gobernantes modernos han tenido un gran cuidado en reconstruir, reparar y proteger la muralla, no como un medio de defensa, sino como un emblema de tremenda importancia cultural e histórica. Peste de baile de 1518 Los residents de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano, fueron golpeados por un impulso repentino y aparentemente incontrolable de bailar en julio de 1518. Cuando una mujer conocida como Frautrofea salió a la calle y comenzó a retorcerse, girar y sacudirse en silencio, comenzó la histeria. Continuó su maratón de baile en solitario durante casi una semana y pronto, alrededor de una docena de otros habitantes de Estrasburgo se unieron. Para agosto, la epidemia de baile había cobrado la vida de hasta 400 personas. Sin otra explicación, los médicos locales culparon al fenómeno de la sangre caliente y aconsejaron a los afectados que simplemente giraran la fiebre. Se construyó un escenario y se contrataron bailarines profesionales. Incluso la ciudad contrató una banda para proporcionar música de fondo, pero la maratón rápidamente pasó factura. Muchos bailarines se desmayaron por agotamiento. Algunos incluso murieron por derrames cerebrales y ataques al corazón. El extraño episodio duró hasta septiembre, cuando los bailarines fueron llevados a un santuario en la cima de una montaña para buscar perdón. La peste de baile de Estrasburgo puede sonar legendaria, pero está bien documentada en los registros históricos del siglo XVI. Tampoco es la primera vez que esto sucede. Manías similares ocurrieron en Suiza, Alemania y Holanda, aunque pocas fueron tan grandes o tan mortales como la que ocurrió en 1518. Muerte de Alejandro Magno La muerte de Alejandro Magno y los eventos que le siguieron han generado debate. Según un diario astrológico babilónico, Alejandro murió a la edad de 32 años en el palacio de Nabucodonosor, segundo en Babilonia, entre las noches del 10 y 11 de junio del 323 a.C. Macedonios y locales lloraron la noticia de la muerte y se ordenó a los súbditos a que Ménidas raparse la cabeza. Sisi Gambis, la madre de Darío III, se sumió en la desesperación al enterarse de la muerte de Alejandro y finalmente se suicidó. Las interpretaciones de los historiadores sobre los materiales primarios acerca de la muerte de Alejandro varían, dando lugar a perspectivas diferentes sobre la razón y las circunstancias. Según los registros históricos, los restos de Alejandro empezaron a descomponerse seis días después de su muerte. Se han propuesto diversas causas, como enfermedad hepática alcohólica, fiebre y envenenamiento por estricnina, aunque hay poca evidencia para respaldar estas teorías. Tenedores prohibidos Mientras otras cortes del continente ya usaban tenedores durante años, los ingleses se mostraron reacios a adoptar esta mejora en la mesa. No fue hasta el siglo XVIII que los elegantes tenedores ingleses ganaron una púa o dos adicionales y una curva elegante para ayudar a manejar los alimentos. No obstante, el tipo de dos púas se usaba aún en la era victoriana en áreas rurales de Inglaterra y entre aquellos que no veían la necesidad de desechar cubiertos perfectamente buenos. Sin embargo, esta no fue una modificación fácil de lograr. Cuando los ingleses vieron por primera vez los tenedores, desconfiaron de ellos y se burlaron. Mucha gente en la Edad Media creía que el utensilio de tres puntas recordaba al tridente del diablo y, por lo tanto, era un artefacto impuro e impío. El tenedor no se popularizó completamente, al menos entre la aristocracia, hasta el siglo XVIII en Francia, con varias otras civilizaciones siguiendo la tendencia, aunque solo por estética. Fontanería en la Antigua Roma El antiguo sistema de fontanería romana fue una hazaña famosa en ingeniería civil, suministrando agua fresca a las ciudades desde cientos de kilómetros de distancia. Los romanos adinerados tenían agua corriente tanto caliente como fría, además de un sistema de alcantarillado que eliminaba los desechos. El sistema de agua fue actualizado hace unos 2.200 años, cuando se descubrieron tuberías de plomo, lo que permitió expandir significativamente todo el sistema. La obsesión de la ciudad por las tuberías de plomo dio lugar a la creencia común y controvertida de que Roma cayó debido al envenenamiento por plomo, pero un análisis reciente indica que la infraestructura de fontanería de plomo de la ciudad estaba en su punto más extenso y sofisticado durante los siglos previos al apogeo del imperio. Vidrieras de las iglesias Las iglesias católicas, especialmente las más antiguas, siempre se han destacado por sus elegantes e intrincadas vidrieras. ¿Por qué tantas iglesias católicas las tienen? En primer lugar, hace mucho tiempo, la mayoría de las personas no sabían leer. Aparte de un sacerdote que leía escrituras sagradas de la Biblia, las vidrieras tenían la capacidad de expresar conceptos bíblicos a través de sus escenas distintivas. Las iglesias de la época, construidas en el estilo arquitectónico gótico, tenían grandes ventanas. Para llenar los vacíos, los artistas soplaban vidrio en diversas formas y tamaños. Luego los ensamblaban como piezas de rompecabezas para crear escenarios visuales dinámicos para que todos los vieran dentro de los marcos. Además de representar imágenes bíblicas, las vidrieras eran apreciadas por la forma en que la luz pasaba a través de ellas, creando vistas intrigantes dentro de las iglesias. Toma la Catedral de Notre-Dame, construida en 1345. Esta icónica iglesia parisina cuenta con una enorme vidriera que se asemeja a una rosa de luz y se denomina una ventana al cielo, debido a su impresionante belleza. Incluso hoy los turistas van a Notre-Dame para admirar sus magníficas vidrieras, que los inspiran a reflexionar sobre cosas eternas. De hecho, las vidrieras se utilizan en las iglesias católicas para ayudar a cerrar la brecha entre lo físico y lo espiritual. Este vidrio, que proporciona a los espectadores una sensación etérea de color y luz, no fue Edison. Todos creen que Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica, pero es un poco más complicado que eso. Varios inventores contribuyeron a la creación de la bombilla. Se produjeron y patentaron varias variantes de la bombilla, pero a Thomas Edison se le atribuye el desarrollo de la primera bombilla eléctrica práctica del mundo. El homónimo del voltio, Alessandro Volta, inventó la batería eléctrica y construyó la pila voltaica entre 1799 y 1800. La pila voltaica fue una de las primeras formas de iluminación incandescente debido a la luz que emitía a través de su alambre de cobre. La bombilla de James Bowman Lindsay utilizaba un filamento de cobre, mientras que la de Warren de la Rue empleaba un filamento de platino enrollado. Ambas bombillas no eran adecuadas para un uso normal. Los filamentos de cobre se quemaban demasiado rápido. William State, cuyo mecanismo de relojería y lámparas basadas en varillas de carbono, proporcionaron demostraciones públicas de su trabajo, una de las cuales fue presenciada por Joseph Swan. En última instancia, el costo de las baterías necesarias para alimentar las luces de State fue fatal para su diseño pionero. Descubrió la combinación óptima de un diseño delgado de filamento de carbono y una tecnología mejorada de bomba de vacío, convirtiéndose así en la primera persona en crear una bombilla eléctrica comercialmente viable. En nuestra miniatura, podemos ver un platillo volador despegando mientras los soldados intentan asaltar la nave espacial. No estoy seguro si esta es una escena de una película o simplemente una imagen editada con Photoshop. Minnie Dean Williamina Dean, una neozelandesa, fue declarada culpable de infanticidio y ejecutada. Fue la única mujer ejecutada en Nueva Zelanda. Varias mujeres más fueron condenadas a muerte, pero todas tuvieron sus sentencias cambiadas a cadena perpetua o prisión a largo plazo. Dean fue vista abordando un tren en 1895 con un bebé pequeño y una caja de sombrero, pero luego se le vio partir solo con la caja de sombrero y sin el bebé. Más tarde, los porteros del ferrocarril informaron que la caja de sombrero era inusualmente pesada. Una mujer llamada Jane Hornsby se presentó, afirmó haberle entregado a Dean a su nieta, Eva, y se encontraron prendas identificadas como pertenecientes a este niño en la casa de Dean, pero Dean no pudo presentar al niño. Una búsqueda a lo largo de la línea del tren no reveló rastro del niño. Dean fue arrestada y acusada de asesinato. Su jardín fue excavado y se descubrieron tres restos. Una investigación determinó que un niño murió por asfixia, mientras que otro, Dorothy Edith Carter, de un año, murió por una sobredosis de laudano. La causa de la muerte del tercer niño no se determinó. Dean fue acusada de los asesinatos, la guerra del papa contra los gatos. Mucha gente afirma que el papa Gregorio IX odiaba a los gatos. Los gatos fueron introducidos en Europa desde Egipto por los romanos y disfrutaron de una buena reputación durante mucho tiempo, probablemente porque eran de gran ayuda para las comunidades agrícolas. Las alimañas diezmaban las cosechas, pero los gatos eran la solución perfecta de la naturaleza. Literalmente no pueden comer nada que no sea carne, por lo que no representan ninguna amenaza para los cultivos. Mientras tanto, requieren carne de manera regular y saben cómo obtenerla, por lo que destacan en la caza y devoración de alimañas. Esto tenía algo que ver con la antigua adoración de los gatos en lugares como Egipto, que producía almejas cultivando el fértil suelo que rodeaba el Nilo. Pero las relaciones entre humanos y felinos se deterioraron a principios de la década de 1230, cuando el papa Gregorio IX publicó la bula papal Vox in Rama. Según la leyenda, esta bula declaraba que los gatos eran instrumentos de Satanás y desató una gran purga de gatos en toda la Europa medieval, centrándose en los gatos negros, que eran especialmente luciferinos. Debido a su aparente semejanza con el diablo, los gatos pasaron de ser objetos de adoración pagana a ser despreciados por los católicos. Desde entonces, solo hay unos pocos pasos lógicos para llegar a la peste negra. Alentados por el edicto del papa Gregorio IX, todos en Europa mataron a todos los gatos. Cuando las ratas llegaron cargando la peste, ya no quedaban gatos para mantener la enfermedad bajo control. Muñeca parlante de Thomas Edison En 1890, Thomas Edison introdujo algunas de las primeras muñecas parlantes del mundo. Hoy en día, los querubines con ojos vidriosos restantes rondan los dos pies de altura. Tienen extremidades de madera y un cuerpo de metal, y suenan bastante aterradoras. Edison construyó y vendió aproximadamente 500 de estas en 1890. La nueva tecnología ahora permite a las personas escucharlas por primera vez en décadas. Las grabaciones no sonaban significativamente mejor en 1890 de lo que suenan hoy. Las muñecas fueron un fracaso en el mercado, no porque la gente pensara que eran extrañas, sino porque eran caras, alrededor de 200 dólares en el dinero actual. La gente también pensaba que las muñecas no eran lo suficientemente realistas. Necesitaban bocas que se movieran y voces que se pudieran entender. Edison dejó de producir las muñecas después de aproximadamente un mes. Genghis Khan Genghis Khan fundó y controló el Imperio Mongol desde 1206 hasta su muerte en 1227, durante el cual creció hasta convertirse en el imperio contiguo más grande del mundo. Genghis Khan fue uno de los comandantes más temidos y reverenciados de su época. Construyó una fuerza militar mongola superior a todo lo que encontró. Después de pasar la mayor parte de su vida uniendo las tribus mongoles, Khan inició una serie de expediciones militares que conquistaron gran parte de China y Asia Central. Fue generoso y ferozmente leal a sus seguidores, pero despiadado con sus enemigos. Aceptó la orientación de diversas fuentes en su búsqueda de dominación mundial, que sentía que le estaba destinada por la deidad suprema chamánica Tengri. El ejército mongol bajo Genghis masacró a millones de personas, pero sus conquistas también permitieron un aumento en el comercio y el contacto cultural en un rango geográfico sin precedentes. En Rusia y el mundo musulmán, es conocido como un déspota retrógrado y violento, pero su legado ha sido reevaluado recientemente por investigadores occidentales. Historia de la bandera estadounidense La bandera estadounidense es un símbolo de la rica historia del país, y podría ser mucho más antigua de lo que te das cuenta. Una bandera es un aspecto esencial de la identidad de un país. Algunas de ellas tienen cientos de años y tienen un gran significado para la gente de ese país. Cuando Estados Unidos era una nación nueva, necesitaba su propia bandera. El 14 de junio de 1777, un cuerpo conocido como el Congreso Continental resolvió que Estados Unidos debería tener su propia bandera. Este fue un paso significativo en la historia estadounidense. Aunque la bandera ha evolucionado con el tiempo, siempre ha sido un emblema importante de Estados Unidos y su pueblo. Entre 1777 y 1960, la bandera fue rediseñada para lucir diferente. A medida que el país envejecía, invitaba a otros estados a unirse. Cuando esto sucedía, se actualizaba el diseño de la bandera estadounidense para incluir otra estrella que representara al nuevo estado formado. Desde su creación, la bandera estadounidense se ha reproducido y vendido a millones de personas en todo el mundo. Historia del hidrante contra incendios El fuego era una necesidad temida para los primeros estadounidenses porque calentaba hogares, producía comidas calientes e iluminaba áreas de lectura nocturnas. Sin embargo, el fuego podía destruir comunidades enteras, lo que probablemente fue la idea detrás de la construcción del hidrante contra incendios. Según los expertos, Frederick Graff, señor, ingeniero jefe de la Filadelfia Water Works, inventó el hidrante contra incendios. Antes de la llegada del hidrante contra incendios, las estrategias de lucha contra incendios incluían colocar grandes calderos de agua en posiciones estratégicas cerca de los centros de población o llenar tanques subterráneos con agua. Ambos sistemas dependían por completo de si se había almacenado suficiente agua para combatir cualquier incendio adyacente que pudiera haber estallado. El hidrante contra incendios fue revolucionario porque permitía un flujo constante de agua, asegurando que los bomberos no se quedaran sin agua antes de que se apagara por completo el fuego. La ciudad más antigua de América. El continente americano a veces nos sorprende con antiguas culturas de las que no teníamos conocimiento, como la civilización Caral, que se cree que tiene 5.000 años y se encuentra en Perú, aproximadamente a 182 kilómetros al norte de Lima, la capital peruana. La ciudad de Caral ejemplifica una civilización que nació de una concepción de paz y religiosidad en lugar de una de conquista. Se considera una de las ciudades más antiguas de América y del mundo. Según los académicos, la pirámide de Caral es más antigua que las famosas pirámides de Egipto. La ciudad de Caral fue un punto de inflexión en la historia, permitiendo a los humanos construir una de las civilizaciones más antiguas conocidas por el hombre. La cultura Caral fue precursora de muchas culturas andinas que siguieron, incluido el famoso Imperio Inca. Julio César Todos saben que Julio César fue asesinado. Es un hecho histórico imborrable, uno de esos momentos que podría haber cambiado el rumbo del planeta. Pero, ¿cómo respondieron los romanos a la noticia del asesinato de César? ¿Qué ocurrió inmediatamente después? Ha habido muchas perspectivas diferentes sobre César a lo largo de la historia, pero es innegable que estaba consolidando el poder, y sus asesinos creían que estaban protegiendo a Roma de una posible tiranía. Se veían a sí mismos como héroes, cuyos nombres serían recordados junto con sus antepasados, que habían depuesto a monarcas romanos corruptos y creado la república. Sin embargo, cuando anunciaron su acto heroico, no fueron recibidos con celebraciones en las calles. Tras el asesinato, casi todos los conspiradores abandonaron Roma, temiendo la ira pública. La guerra civil que siguió eventualmente destruyó lo que quedaba de la república romana, armadura de la pandilla Kelly. En 1879, el bandido y proscrito australiano Ned Kelly concibió un plan para fabricar una armadura a prueba de balas y usarla durante tiroteos con la policía. Él y los demás miembros de la banda Kelly fabricaron sus propios trajes de armadura y cascos con rejas de arado suministradas por simpatizantes o robadas de granjas. Las tablas se calentaron y golpearon para dar forma durante varios meses, probablemente utilizando una forja rudimentaria en el arbusto y tal vez con la ayuda de herreros. Si bien los trajes detuvieron con éxito las balas, su enorme peso los hacía difíciles de llevar y la pandilla discutió sobre su utilidad. La armadura hizo titulares en Australia y en todo el mundo. Se ha convertido en una imagen e icono muy reconocidos, generando numerosas representaciones culturales y estableciendo a Ned Kelly como una de las personalidades históricas más conocidas de Australia. Los impostores del hijo de María Antoinette. Las ejecuciones de María Antoinette y el rey Luis XVI se han vuelto legendarias. Sorprendentemente, el destino de su hijo, así como las docenas de impostores que surgieron afirmando ser el desaparecido, Luis XVII ha sido casi completamente olvidado. Luis Carlos, con su hermana María Teresa en una celda contigua, fue puesto en confinamiento solitario y murió de tuberculosis el 8 de junio de 1795 a la edad de 10 años. Durante la autopsia, el Dr. Pelatan descubrió pruebas del horrible abuso que había sufrido. Arrancó furtivamente el corazón del niño y lo sacó de contrabando, dejando el cuerpo del joven rey en una fosa común cercana, en lo que se ha llamado la Fosdauphinomanía de principios del siglo XIX. Cientos de impostores intentaron adoptar la identidad del delfín perdido durante las siguientes décadas. Aunque algunas de sus historias eran ridículas, el acoso que enfrentó María Teresa debe haber sido horrible. Malentendido sobre la altura de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, uno de los íconos culturales más reconocidos del mundo, suele ser representado con una mano en su chaleco y de baja estatura y agresivo. Su presunta estatura baja y temperamento ardiente inspiraron el término complejo de Napoleón, que se refiere a la creencia generalizada de que los hombres bajos compensan su falta de altura a través de un comportamiento dominante y agresivo. Según tres fuentes francesas, su ayuda de cámara, el general Gurgot y su médico personal Francesco Antomarchi, la altura de Napoleón era ligeramente superior a 5 pies 2 pulgadas. Usando las medidas francesas de la época, eso equivale a alrededor de 1.67 metros, o ligeramente menos de 5 pies 6 pulgadas, que es ligeramente superior al promedio para un hombre francés a principios del siglo XIX. Entonces, si Napoleón estaba dentro de la altura promedio, ¿de dónde provino la leyenda de su estatura diminuta? De hecho, fue en su mayoría obra de un hombre, el caricaturista británico James Gilray. Las caricaturas de Gilray de Napoleón fueron tan populares e influyentes que Napoleón dijo al final de su vida que Gilray hizo más que todos los ejércitos de Europa para derribarme. Desde el principio, Gilray satirizó a Napoleón como un personaje estruendoso y jactancioso, si no necesariamente bajo. En una caricatura, el globo de texto amenaza con abrumar el cuerpo de Napoleón. Sin embargo, en esta imagen parece ser más musculoso que pequeño. Fue en una caricatura posterior que se introdujo la imagen diminuta que conocemos hoy. No sé ustedes, pero ver algunos de estos videos me hizo darme cuenta de cuánto sabemos poco acerca de la historia. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y dinos en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y hasta la próxima vez.